Un grupo de pobladores de Chorríos realizan una denuncia y ponen en conocimiento a la opinión pública que algunos malos funcionarios de esta comuna estarían marginando y discriminando a la población del asentamiento humano Colinas del Pacífico en el abastecimiento de agua. Abastecimiento garantizado por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del directorio de Cedapal Francisco Dammler en coordinación con el alcalde de Chorríos. Hay que señalar que el alcalde ha delegado por un lado al señor Luis Eduardo Serna, presidente de la Cámara Peruana de Comercio para la coordinación del cronograma de entrega de agua y por otro lado a unidades de serenazgo para la fiscalización y seguridad de esta entrega. El motivo de esta discriminación y menosprecio sería por el simple hecho de haber denunciado a los dirigentes del asentamiento humano Hijos de Miyashiro en el año 2017 por corrupción y tráfico de terreno teniendo como aval y protector a la anterior gestión municipal. Les llama la atención a los vecinos que las autoridades no busquen la solución. Esta solución debe ser igualitaria en favor de la población más necesitada, por lo que están invocando a las autoridades y a los medios de comunicación para que Cedapal les abastezca de agua potable a los pobladores del asentamiento humano Colinas del Pacífico. Además también nos hacen llegar imágenes y videos donde al parecer les excluyen de la coordinación de la entrega de agua. La exclusión que es aprobada por el señor Cerna con un like y haciéndoles ver que por solicitar agua para su población causan problemas. Además de los videos donde serenazgo afirma que el agua es solo para los hijos de Miyashiro, al igual que los dirigentes del hijo de Miyashiro firman entregas, cargos como si se tratara, que les hubieran dejado agua. Pedimos a los medios de comunicación indican a estos moradores que les ayuden para que Cedapal solucione esta problemática lo más antes posible en estos días de emergencia sanitaria.